Hola amigos les habla Luis Hernández en el canal de YouTube de Purdue Artes Studios. En este vídeo aprenderemos cómo hacer un pop-up o ventana emergente en Adobe Muse CC 2017. Estando en el documento de Adobe Muse donde deseamos insertar el pop-up, abrimos en la biblioteca de widgets la carpeta composiciones. Escogemos la opción pantalla de caja de iluminación y la arrastramos al área de diseño. Eliminamos los cuadros de desencadenantes que no necesitamos con la tecla suprimir y dejamos un solo contenedor. Presionamos doble clic sobre el cuadro de texto para poder borrarlo. Entramos en las opciones de composición y activamos la casilla cuadro de iluminación automático. Luego desactivamos las casillas anterior y siguiente. Cambiamos el tamaño del cuadro para adecuarlo a nuestras necesidades y movemos el botón para cerrar el pop-up. Modificamos el tamaño del campo de texto para sustituir la X por la palabra cerrar. En el contenedor podemos integrar imágenes, texto o vídeos. Presionamos previsualizar para probar el comportamiento de la página. Hacemos clic sobre el botón cerrar para regresar a la página. Fíjense que se nota el cuadro del desencadenante. Para evitar esto regresamos al área de diseño y en los comportamientos del desencadenante eliminamos el relleno y el trazo de cada uno de ellos. Previsualizamos nuevamente y ahora el desencadenante no se nota. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta. compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo tutorial.